Que todo se vaya al olvido, que estoy decidido a sacarte de mi alma Que todo se vaya al infierno, que no sea eterno, mi amor para ti Estoy decidido a olvidarte, no voy a llorar una lágrima más por tu amor Hoy voy a sanar mis heridas y voy a olvidarme de tanto dolor Yo sabré que te quiero por más que duela, olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea lo último que haya, de recargarme mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré, porque no quiero morirme de fe, cuando agarraré mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Líderes J.I.F. Producciones Líderes en producción de video Música Pedido tu amor, mi send glaje, mi alma y mi vida agente a tus manos Tendrán así que olvidarme de todas las mentiras que quieres hacerlo CTrade tus palabras que sólo perdían todo de un cobricho de ti corazón Hoy voy a sanar mis heridas y voy a arrancar este maldito dolor Y arrancarte de mi piel por más que duela, voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea lo último que hagas, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré, porque yo quiero morir, me defiendo, voy a arrancar de mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré